No, no amigo, lo voy a matar En esa corrección de ruido y de Ramón se escucha todo violado Son y Erickson, polo Si, está hecho mierda Mirá, escuchá, escuchá, escuchá Dale, hay quien lo hace mejor Pero amigo, a mí me recuesta esta, mirá esta nota Si, si, la última, no? Esa, si, si, a mí también Esta Ahí está, a ver, escuchá, escuchá Bueno, empezó de mal A ver, y ahora yo, a ver, mirá, ahora voy yo Y así se escucha más peor, es mejor No supieras que conmigo yo te... No, a mí me da risa, me da risa Me da risa, me da risa, cuando se hace mierda A ver si le sale un pollo, a ver Va, da vuelta, da vuelta Uy, dios Pero amigo, tocan como el culo, boludo Eh, comprate vos una flauta, pelotudo Comprate una flauta Yo no soplo cosas así, boludo No me está bien No, boludo Dale que sean los macho, dale que sean, ah Va, 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 eh, vamos equipo Voy, 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 voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy con el pelotudo, le voy conmigo voy a ver con vos yo voy a ver yo voy a ver vamos a todo ver vamos a todo ver suscribanse todo el chat suscríbanse todo el chat si vamos a todo ver dale me parece que esa me va re laggeado me va re laggeado hola ahí lo siento tranquilo mira lo siento no escucho arriba dale muy bien bien vicente palacio asoma asoma gato uuuu todos cavernas le volaste la gorra gato me mato deshaga viejo deshaga viejo deshaga viejo tiraste a ramel wey la ha venido no ya espera wey la ha venido nos grito a nosotros boludo si que haces rapel que creete una lata una lata no no tengo para pero no no puedo comprar otro fuego la concha de tu madre y pelotudo gracias por el fuego turrito la concha de tu hermano agarra agarrame la AK agarrame la AK agarrame la AK forro de mierda hijo de puta pero tarados somos tres chupame una bola yo me he comprado tranqui 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 choco ojo ve no no ve esta rogado no no estoy muy pete chupame la pi no ir nunca a B romel va donde van todos y tiene mas kill que romel matando 98 en 4 saltando es aqui ese esta tocado 2 de vida tío bien tío bien le doy click de res si tío esta solo me esta escribiendo por disco ahora para enfermo dejase una idea mirá Mercado mirá la boca te moriste Mercado derecho ya se Mercado me cago pega solo pega solo no hay que te tire la cara no hay que te tire la cara no hay carriado no hay carriado pelotudo encima lo faqueo lo faqueo lo faqueo y donde Javi? de caverna hay son dos abre faqueame si igual a adrian nunca lo escuché hablar amigo ladra 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 ¡Aquí, acaí! ¡Aquí, acaí! Mira, ladra de celebración, boludo ¡Ladra de ese tejo, te dejo! ¡No, que no te de fuse, que no te de fuse, Sile! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Alto, que hizo, boludo! ¡Que mierda le pasaba, hermano! ¡Ladra, ladra, ladra! ¡Alto, salchiche! ¡Alto, salchiche! Le he pegado, tío Pero es que no ha muerto, chaval ¡Ay, me cague todo! ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Ay, amigo, le pegué un manotazo! ¡Ah, no, pero está durísimo! ¡Ah, amigo, le pegué un manotazo al... No sé a qué le pegué ¡Tum, tum, tum! ¡Ahí está, le pegué un manotazo! ¡Aquí en la puta, Rommel! Sí, está tu compa ahí ¡Ahí está el último! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Ahí está el último! ¡Ahí está el último! ¡Tum, tum, tum! ¡Ahí está el último! ¡Mierda, boludo! ¡Mierda, boludo! ¡Me sacaron una kill, boludo! ¡Respeta mi privacidad! ¡Mierda! ¿Qué le pasó, Juan? Eh, mirá, mirá, eh ¡Le meto no-scop! ¡No-scop! 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 ¡Tresjecting! ¡No-scop! ¡Pum! ¡Ay! ¡Están dos en el celular, boludo! ¡Están dos en el celular, boludo! ¡Es que estaba bien solo! ¡Está bien solo! ¡No, no! ¡No, Juan! ¡Dale, Juan! ¡Que ahí nos tocamos, Juan! ¡Te dejás tus dos tocados, Juan! ¡Pero, Juan! ¡Ese no estaba tocado, boludo! ¡No le pegaste ninguna, boludo! ¡Nicuna! ¡Le sabés que 80! ¡Está re vivo ese! ¡Madre, me voy a la moviación! ¡Me parece que son pa' eh, ¿Vil? ¡Jajaja! ¡Pará, Verde! ¡Me estás dejando re sordo, boludo! ¡Pará, Verde! ¡Nanana! 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 ¡Y si! ¡Pará que no escucho un choto, tarado! Lo escucho doble encima ¿Dónde vos? ¿Dónde vos? ¡Ah! ¿Dónde están, boludo? ¡Están revividos! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Que re! ¡Te puso, weón! ¡Nah! ¿Cómo te gané la ronda, Romero? ¡Sos un pete! ¡Me vieron, me vieron, me vieron! ¡Me vieron, me vieron! ¡Dá, Eli, boludo! ¡Buenísimo mis balas! ¡Ah! ¡Buenísimo mis balas! ¡Ah! ¡Buenísimo mis balas! ¡Buenísimo mis balas! ¿Cuántos tiros le metió a ese chabón? ¡Dale, Vicente! ¡Buenísimo mis balas! Amigo, están revividos ¡Una cada uno nos puso! Ponele una, ahora. One tap Les pongo una, one tap Se fueron, bro Ah, le van a guardar, son re maricones, boludo No, no, estoy con el AP, bro Estoy con el AP, eh ¡Cogeme el mercado! Así movió toda la ronda, como ellos hicieron, ah ¿Te acordás? ¡Cogeme el mercado! ¡Que rico! ¡Cogeme el mercado! ¡Ahí está acá! ¡Campeando, pete de mierda! ¡Comundista! ¡No, bueno! ¡No, no, no! ¡No, Adri! ¡No, Adri! ¡A no, 80! ¡Bien! ¡Alergia! ¡Te faquearon, Javier! ¡Ojalá me den plata a 3, boludo! ¡Estaba en jungla este champ! Bueno, está, ahora lo pongo a ver ¡Estaba en jungla, gordo! ¡Estaba en caverna! ¡Buah! ¡Re cheeado está! ¡Gual! 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 ¡Espéreme, espéreme, perroprimos! ¡Me taqué todo! ¡Anda a seguir, Joron! ¡Lo lleno! ¡La adición me hice! ¡Llorón! ¡Llorón! ¡Díganle todo, díganle todo, ¡Llorón! ¡Norón! ¡Torón! ¡Pero ponle de Lloron, boludo! ¡No pones de Lloron, ruego! ¡Ay, fúckearlo! ¡Ay, no puedo escribir más, boludo! ¡No puedo escribir! ¡No! 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 ¡No puedo escribir, boludo! ¡Easy, easy! ¡Fácil! ¡Es esta! ¡Fácil! ¡Fácil! Nova 3 me dieron, amigo, ¡bien! ¡Bien!